Hola a todos y a todas, me llamo Luis Morago, soy director de campañas de Abad... ...una comunidad ciudadana de actualmente más de 9.300.000 personas... ...en todos los países del mundo... ...desde hace unos años hemos estado utilizando principalmente la tecnología... ...que nos brinda el internet para conectar, construir una comunidad ciudadana... ...e impulsar acciones para incidir en todos aquellos problemas... ...que de verdad preocupan a la ciudadanía... ...desde la protección de derechos humanos hasta la protección del medio ambiente... ...la lucha contra el cambio climático... ...y la defensa y consolidación de nuestras democracias. En la conferencia, el simposio que hemos tenido estos días aquí en Málaga... ...sobre empoderamiento, hemos estado hablando de una serie de estrategias y tácticas... ...de las que hemos estado experimentando en estos años... ...y que realmente nos han llevado a una serie de experiencias y lecciones muy importantes... ...la gente dice, ¿qué papel puede jugar el internet a la hora de impulsar acción ciudadana... ...y lograr cambios políticos y sociales? Bastante, lo hemos visto en España recientemente... ...cómo el internet ha jugado un papel importante a la hora de movilizar a la gente... ...para salir a la calle y alzar sus voces... ...lo hemos visto en Medio Oriente y Norte África... ...pero también estamos viendo una serie de campañas ciudadanas de corte... ...mucho más tradicional... ...por ejemplo, cómo los ciudadanos pueden unirse... ...para empujar para alguna iniciativa legislativa en un parlamento... ...lo hemos visto en Italia... ...lo hemos visto en el Reino Unido, en Canadá... ...por alguna reforma, como una reforma electoral... ...o para luchar contra la corrupción... ...en España ya somos casi 500.000 usuarios... ...que poco a poco estamos empezando a tomar conciencia... ...de la grande posibilidad que nos brinda el internet... ...y sinceramente os puedo decir que... ...una de las grandes esperanzas que veo... ...dentro de lo que es... ...la nueva fase en la que la democracia y la participación ciudadana... ...está entrando... ...es esa combinación... ...y esa maximización de las herramientas que tenemos a nuestro alcance... ...mucha gente está haciendo un trabajo creativo estupendo... ...nosotros en Abbas estamos conectando con una serie de proyectos... ...pero también con ciudadanos individuales... ...y a fin de cuentas... ...los resultados están empezando... ...si me dejáis ya acabar con un pequeño ejemplo... ...eh... 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 ...a tenor de las revueltas y las movilizaciones en el mundo árabe... ...eh... ...estuvimos en contacto con una serie de activistas... ...que estaban al frente de esas iniciativas en Libia... ...en Yemen... ...en Siria... ...en Bahrein... ...y con ellos logramos montar un proyecto en el que... ...ciudadanos de todo el mundo aportando una pequeña cantidad... ...logramos reunir fondos suficientes para comprar tecnología... ...de comunicación por satélite de último... ...de última tecnología por así decirlo... ...y ahora están convertidos y muchos de ellos como periodistas ciudadanos... ...son los que están lanzando imágenes a todo el mundo... ...a través de cadenas como la CNN... ...Al Jazeera, la BBC... ...y que están conectando la lucha que están llevando a cabo... ...denunciando la represión de sus gobiernos... ...ante la opinión pública mundial... ...como medio también de... ...generar una respuesta por parte de la comunidad internacional... ...esto nos da una idea del... ...el gran... ...campo que tenemos por delante... ...para seguir utilizando la creatividad... ...para empoderar... ...a la comunidad ciudadana en sí... ...pero después... ...en torno a distintas causas y luchas.